Saludos, somos el Club de Observadores de Aves Ignacianos y buscamos conocer e identificar las aves tanto endémicas como exóticas que visitan nuestro colegio durante todo el año. Como parte de nuestras actividades, realizaremos talleres, censos y recorridos en áreas naturales con el fin de estudiar y documentar las aves distinguidas. Si te interesan las aves, la naturaleza, la historia y las ciencias, esta es tu organización estudiantil. Acompáñanos a pajarear con sentido de nuestro campus. ¡Te esperamos!